Ya están hechos Ya están hechos Ya están hechos Cuanto le quitas el frío Ya están hechos Ya están hechos Precisamente los torrendillos Ya están hechos Tío Que salga la presa Que no hay Que no hay lata Cuando he levantado yo la tapa es cuando te acabe No, no cuando rompa con eso Había que echar agua y agua Pero así Fuerna un pie de adecuado para la plancha para ella Grasa y carne para la tortilla En este caso nos referimos los recortes de grasa resultantes del resto de la tortilla de la tortilla Gracias.